bien y hoy vamos hemos recibido un envío de un gran amigo mucho ya lo conocéis el fran de acuarios y luro hd y pues ha empeñado en hacerme un regalito me ha dicho que me iba a mandar unas plantitas bueno no lo voy a decir no lo voy a desvelar vamos a verlo frank antes de nada por supuesto aunque ya te lo he dado por privado te lo vuelvo a dar muchísimas gracias frank muchísimas gracias no tenías por qué pero es bueno ha decidido de hacerlo de esta forma y regalarme y yo estoy muy muy agradecido pero que muy agradecido un detallazo que ha tenido el compañero qué grande es este hobby qué grande es este hobby y qué personas tan buenas conocemos de verdad que sí qué bien empaquetadito frank para hacer un joven hoy 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 mira lo que ha traído aquí vamos vamos a traer aquí media serva pero pues aquí tenemos la el nombre número 12 pero es como lechuga lechuga de agua preciosa y nada muy bien empaquetadito frank muchísimas gracias colega de verdad vamos a meterla en los acuarios y nada a darle caña muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y esto es acuario jefe muy bien amigos pues nada una semana más os vamos a mostrar cómo va esta estantería así que sí que tenemos algunas novedades con la pienso mostrar ahora mismo empecemos por el principio bueno pues aquí tenemos un poco guarro pero ahora mismo eso no importa lo que importa es que los puntitos que veis en los laterales son la hidra que están muertas ya vale porque este era uno de los gambarios que necesitaba tratarlo para el tema de la hidra ya el que tratamos fue éste y ahora el que nos quedaba era éste que este era el gambario de las red wine como veis no hay ninguna sin embargo como utilizamos poca dosis por ahí tenemos los caracoles vivos pero las hidra muertas vale este lo que tenemos que hacer ahora será vaciarlo por completo ya que no hay vida y volverlo a llenar una vez que lo llenamos lo vamos a dejar un par de días y vamos a rescatar la las gambitas que tenemos ahí abajo en un gambario para ella bueno estoy grabando esta vez con ojo de pez no sé si os gustará si os gusta pues me lo podéis dejar en los comentarios si no os gusta pues de igual forma por probar no por cambiar bueno aquí tenemos las de las híbridas de pinto espotejea y aquí sí que tenemos novedades porque no sé si la cámara lo recogerá pero hemos tenido alguna jugada y ya tenemos alguna que otra cría vale que están por ahí ahora mismo no se ve ninguna en el musquito se ve alguna allí en el fondo del musgo en lo malo del ojo de pez que no puede hacer zoom pero bueno los cristales también hay algunas algunas crías pero bueno pues vamos a intentar estar sacarlas adelante mira aquí en el cristal tenemos una tenemos una cría a ver ahí vale y nada a sacarlas adelante y tal y cual aquí tenemos el acuario de la cbs y este va solo llenito de cría llenito de cría vale como podéis ver hay algunas más grandecitas otras más chicas algunas de están por el musguito vamos a intentar eso que salgan todas las crías posibles con la alimentación en polvo haciendo buenos cambios de agua y pues nada a darle cañita nos vamos nos vamos al gambario de las pintos las pintos perfectas no hemos tenido ninguna baja ahora mismo están todas escondidas la parte del filtro es verdad que con las bajas temperaturas ya que no lo tengo puesto calentador mira aquí tenemos una ya que no le tenemos puesto calentador pues está un poco más quieta de lo normal vale pero bueno ninguna baja tampoco ninguna bada me están siendo un poquillo difícil a la hora de reproducirlas pero bueno nada es imposible hola me veo en el reflejo estoy en pijama jeje y pues nada si tengo calentador lado al lado vale pero en esta no y como podéis ver pues esta es una temperatura de digamos a ver si la trinco 19 grados vale que preciosidad estas calentador me encantan ahí viene otra muy bonita bueno pues nos vamos al lado aquí tenemos las híbridas las tv vale tenemos algunas no tenemos a todas tenemos algunas porque como ya sabéis pues tenemos un proyecto en marcha que es acá las las tai tv o sea son estas que las mezclamos con con el gen taiwán vale aquí tendremos como unas siete diría yo he intentado dejar aquí los machos pero soy un poco malo esta yo creo que es una hembra pero muy pequeña y pues los otros están por ahí yo creo que aquí tengo los machos y creo que abajo tengo lo que son las hembras que ahora os lo voy a enseñar bueno este sigue vacío vale se está esperando a que hagamos las las mezclas y el de al lado pues ya tenemos como os he dicho tenemos algunas tv como esa que está en el fondo y luego tenemos las están ahí todas en el filtro parece que regalan algo en el filtro es que les encanta la esponja con los reflejos no se ve muy bien y algunas también las tenemos por aquí arriba que tampoco se ve muy bien es un poco coñazo ya he tenido que echar de comer pero bueno os cuento pues nada aquí he intentado dejar las hembras de de tv con alguna con gen taiwán que son las red wine porque a mí lo que me gusta es el rojo entonces voy a intentar mezclarla con esas a ver que que cosita sale mira es que hay otra ya os digo me cuesta un montón porque me equivoco es difícil a veces pensamos no la cola hacia abajo y las estrías esas que tienen la barriguita esas son hembras pero y de repente te hacen pan y te levantan la cola y ya no le ves estrías ni le ves nada ni nada de nada pero bueno ahí estamos y ahora os voy a mostrar el que no sale mucho pero a mí me mola que es el comunitario de las neocaridinas vale bueno pues fijaros como está o sea eso fue en plan vamos a meter todo lo que nos sobra tanto gambas como plantas como musgos y hay un poco ahí como de mezclilla tenemos red cherry tenemos blue verde tenemos salvaje tenemos plan orbi joyitas como esta por ejemplo super roja joyitas como esta por ejemplo super azul plan orbi del tamaño de un mamut si os fijáis lo cristalina del agua es increíble el agua está super cristalina por ahí va una y si os fijáis no hay en absoluto ningún filtro aún así el agua está muy muy cristalina por qué porque ya os lo dije esta roca la roca volcánica hace de filtro biológico que no podéis dar cuenta o sea es una pasada como las rocas volcánicas hacen bien en nuestros acuarios yo lo que ahora les hago es cambios semanales y nada más ya las plantas y las rocas hacen de de filtro no hay movimiento no hay movimiento de agua pero mira ahí está vale esta no es la luz que tiene esta luz la he puesto para que lo veáis yo controlo mucho la luz en este acuario para que no tengamos desequilibrio la luz sería esta mucho más tenue así vale pero he puesto esta pantallita para que se fijéis los detalles que tiene este acuario que a mí me encanta aquí unos ejemplares increíbles en el grupo de unidos por los acuarios españa tuvimos una guasa con estas gambas que son impresionantes fijaros la la llamaron la gamba zombie es una blue velvet además que es que tiene un azul increíble que parece negro y fijaros los ojos los tiene blanco y todas las que las que salen salen así mira en el fondo tenemos un descarte la voy a enfocar ahí de Riley aquí os habéis fijado si no os lo voy a enseñar con el video si sale ahí vale aquí tenemos ahí ahí tenemos otro blue velvet en el fondo esto está minado o sea minado de de gambas está precioso este acuario no lo veo tanto porque es el último la última balda me gustaría tenerlo más en lo alto pero bueno de momento es lo que lo que he hecho pero no me enrollo más no quiero alargar más el video espero os haya gustado si no estáis suscritos suscribirse cualquier cosa comentarla en los comentarios que sabéis que los contesto a todos y muchísimas gracias hasta el siguiente video chao